Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, de acuerdo a la más reciente encuesta nacional de BGC Excelsior y a un mes del inicio de las campañas electorales, el precandidato del PRI y Partido Verde Enrique Peña Nieto aventaja por 18 puntos a su más cercana competidora, la panista Josefina Vázquez Mota. El exgobernador mexiquense alcanza un 47% en las preferencias electorales, mientras que el aspirante blanqueazul tendría 29% y el abanderado de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, con 23% de respaldo. El más rezagado, evidentemente, es Gabriel Cuadri, de Nueva Alianza, ya que solo tendría un punto de las preferencias electorales al momento. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, celebró ayer el 83 aniversario de su fundación. En la sede nacional del Tricolor, su dirigente nacional, Pedro Joaquín Codwell, anunció que México requiere un cambio urgente para poner fin a una etapa de violencia, de muerte y de corrupción, y dar paso a una agenda con políticas públicas y sociales que regresen la tranquilidad que la sociedad anhela. Al PRI corresponde, ponerle fin a la pesadilla de dolor, violencia, corrupción y pobreza que el panismo le ha recetado al país a lo largo de estos años. Porque no queremos otro sexenio de muerte y de miedo, porque no deseamos más estancamiento económico. Bueno, y además agregó que el PRI surgió de una revolución social, mientras que la derecha surgió en las oficinas de los banqueros. Pocos partidos en el mundo que, como el PRI, han surgido de un gigantesco y poderoso movimiento popular que exigió reivindicaciones sociales para las masas empobrecidas. En tanto otras formaciones políticas del país nacieron en las oficinas de un banco, en la imaginación de un pequeño grupo de plutócratas, nuestro partido es fruto de la primera revolución social del siglo XX.